Caramba, bañeros y oscurecieron mis días Alzó el vuelo mi alegría cuando menos no esperaba Triste mañana sentí perder un tesoro Mi caballo rucio modo donde yo siempre coleaba Lo hallaron en el potrero, en el potrero con la nuca reventada Parece que una centella le dio una vuelta de campana ¿Quién se iba a imaginar que a mi caballito algo más no le aguardaba Para quitarle la vida dejando mi alma enlutada Partí enseguida al conocer la noticia Viendo la caballeriza un poquito solitaria Llegué al lugar donde estaba mi caballo Viro sin pacto de un rayo en medio de cuatro palmas Más a la orilla del río Con otras bestias andaba la potraza y nadando Vuelta y relinchando bastante desesperada Pobre mi caballo rucio Arrodillado con la cabeza encajada Cuando fui a cerrar sus ojos le brotaron sendas lágrimas Ay, pajarillo, pajarillo Que cantas por donde quieran Vamos a unir el cantar pa' cantarle a Venezuela La tierra que pare machos Y no se dan donde quiera De esos que arriesgan la vida cantando a defenderla Como lo hizo Bolívar El que libertador fuera Que luchó a capa y espada Por defender nuestra tierra Nosotros que no podemos hacerlo como él lo hiciera Vamos a hacerlo cantando Pero con voz altanera Que retumbe en los caminos Que recorra las fronteras Para mantener en alto Y fijar nuestra bandera Ya que desde muy pequeño Nos recorre por las penas Amar, querer y sentir nuestra patria Venezuela ¡Suscríbete! 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 Estando yo jovencito Me di la mano con la viura de una tienda Ella tenía más o menos setenta años Pero cuando se arreglaba Quedaba como una reina La cosa empezó una tarde Cuando mi madre conversó un rato con ella Yo sí noté que si otro día en la mañana Mi mamá me compró ropa y una bicicleta nueva El cuarto día por la tarde Llegó la viuda a mi casa en una yegua Y le dijo a mi mamá Oiga señora, ¿la laguna dónde queda? Para que me llego a coma Y un poco de agua te beba Y no queda tan lejos Porque tu hijo no me lleva La acompañé con cariño Y en el camino me dijo en forma sincera Escúcheme hijo, soy la viuda millonaria Y ando buscando un muchacho que me quiera Que conozca bien de llano Y tía de familia buena Y que para andar conmigo de gancho No le dé pena Yo le dije pues conmigo Pero primero es preciso que comprenda Yo necesito que usted me ponga mi nombre Unas cuatrocientas veces con cuatro leguas de tierra Me dijo no se preocupe Si nos casamos tendrá todo lo que quiera Y andará para arriba y para abajo Conmigo siempre a su lado Ya que soy su compañera La tarde del casamiento Cuando llegué a la iglesia con la vieja Cuatro muchachas que estaban cerca a la puerta Cuando nos vieron formaron una rochela Diciendo que cosa rara La novia nada que llega Pero el novio llegó alante Abrazado con la suegra Realizado el casamiento Nos esperaba en la calle una ranchera Para llevarnos hasta la fiesta de gala Donde esa noche había gente como piedra Mis amigos me decían Te felicito Panela Pero donde está tu esposa Que has llegado con tu abuela Música 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 Un 19 de marzo Un 19 de marzo Para un baile me invitaron A la población de Lodos A la población de Lodos En sus fiestas patronales Sus muchachas tan bonitas Con su belleza adornaban Y bajo el cielo llaneros Se paseaban por la calle Con sonrisas de alegría Y perfume de sabana Y al despuntar la mañana Con aire de una parraza Cantándole a las muchachas En el Orza me encontraba Y entre palos de aguardiente La vida feliz pasaba Música Vivo tomando aguardiente Para borrarse mi mente El sufrimiento en que vivo Para olvidar la mujer Que me hizo padecer La tarde de aquel domingo Música Aunque tenga que morir Hay que morir Los cinco sentidos Que desde ese mismo momento Comencé a hacerme ilusiones Que yo iba a ser tu marido Que saciado me quedé Ay me quedé perdido Los cinco sentidos Que desde ese mismo momento Comencé a hacerme ilusiones Que yo iba a ser tu marido ¡Juma! 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 Dos mujeres en mi vida Compadre mío me tienen el río revuelto A una no puedo dejarla Le guardo mucho respeto La otra es un vendaval De caricias y de besos Y esa forma de quererme Que me deja sin aliento Dos mujeres en mi vida Compadre mío me tienen el río revuelto A una no puedo dejarla Le guardo mucho respeto La otra es un vendaval De caricias y de besos Y esa forma de quererme Que me deja sin aliento Las dos tienen en su agar ejemplar Comportamiento Por belleza no hay apuro Las dos son un monumento Cuando quieren parrandear Van conmigo por supuesto Y lo mejor de las dos Hogareñas Cien por ciento Mis hijos y mi mujer Todo el tiempo están contentos Dicen que yo soy el padre Mejor de todos los tiempos Y va a verme con la otra Si supieran lo que siento No quiero dejar de amarla Ni por un solo momento Música 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 Son las cuatro de la mañana Sírvame otro trago de caña No me corra cantinero Mira que tengo un dolor Y es a fuerza de licor Que calmo este desespero Son las cuatro de la mañana Sírvame otro trago de caña No me corra cantinero Mira que tengo un dolor Y es a fuerza de licor Que calmo este desespero Deme una de venta ron De pecho de tablo pampero Cerveza un dieciocho años Que beber es lo que quiero No se preocupe por plata Que lo que cargo es dinero Si ya todo el mundo se fue Sírvame de compañero Que le pagaré tres veces Una como cantinero Otra para que me escuche Y la otra por mesonero Música 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 Cada día Avivamos Este fuego que nos une Y es pecado Cada día Avivamos Este fuego que nos une Y es pecado Ironía De la vida Que mala jugada Del destino Pues nos vimos En el momento En el sitio equivocado Tu soltera Y yo casado Ironía De la vida Que mala jugada Del destino Pues nos vimos En el momento En el sitio equivocado Tu soltera Bonita Y yo casado Yo quisiera Yo quisiera Devolver el tiempo Para encontrarte De nuevo Para mí Y hacerte reír Verte cantar Nunca llorar No van a hablar Porque seríamos felices Música Yo quisiera Yo quisiera Devolver el tiempo Para encontrarte De nuevo Para mí Y hacerte reír Verte cantar Nunca llorar No van a hablar Porque seríamos felices Cada día En mi casa Hay lucecitas Que van creciendo Son mi esperanza Cada día En mi casa Hay lucecitas Que van creciendo Son mi esperanza ¿Cómo haría Para marcharme Sin tener ningún motivo Que les digo No me pidas Hacer lo que no puedo Te propongo mujer Que todo sea un misterio Yo quisiera devolver el tiempo Para encontrarte de nuevo Para mí Y hacerte reír Verte cantar Nunca llorar No van a hablar Porque seríamos felices Yo quisiera devolver el tiempo Para encontrarte de nuevo Para mí Y hacerte reír Verte cantar Nunca llorar No van a hablar Porque seríamos felices No van a hablar 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 No van a hablar